Mi nivel de logia ha pasado de 3 a 2, fin. Nadie me logia. Para lo que te van a dar, pssst, un poco. No sé quién fue una vez que me dijo, no sé qué de mis curas, tal, y dije, no hace falta que me des las gracias, no las necesito, y me dijo, qué grosero. No necesito tus gracias de mierda. Pues no, suelo ser nivel 3 y a veces 4 y ya está. Hay gente que yo no sé cómo lo logra, llega a nivel 5 de elogio, pero esa gente que hace 24-7 partidas, por Dios. Esa gente lo que hace es jugar sola. Jugar sola y jugar bien. La gente que llega a nivel 5 de elogio, jugar bien, pero jugar sola. Porque si tú juegas en partida, no puedes dar elogios, ¿sabes? A los amigos, con lo cual, claro, con lo cual, cuando tú, cuanto más veces juegues con amigos, menos nivel de elogio vas a tener. Ya, pero tienes que jugar también, aparte de muy bien, mucho rato, ¿eh? Mucho. Bueno, claro, claro. De lo que sea. Claro. Pero no está bien. No, hay gente que está a nivel de elogio y le ven jugando de DPS, ¿sabes? O de tanque. Pero, pero que es lo que te digo, esa gente tiene que jugar sí o sí, solo. El 90% de las partidas que juegue y hacerlo bien, también, ¿sabes? O sea, que luego hay veces yo me he encontrado nivel 4 de elogio que hacen semejante basura. Pero, claro, a ver, no todo el mundo puede, no todo el mundo, no todo el mundo, mira, el Alfie ese otra vez. Ay, Dios mío, ese que pasó, me suena de algo. Ese, ese es el que, ¿te acuerdas que te he dicho yo, mira, ese es español? Porque has escrito una maldita en el chat y luego resulta que no era. Sí, sí. Sí. Eso, está en el otro equipo. Bueno. Debo recordar que más o menos sí. No era malo, porque ganamos esa partida. Jugó Hanzo. Jugó Hanzo. Jugó Hanzo, seguro. Lo que no sé es si jugó más cosas. Pero desde luego jugó Hanzo. Bueno. Vamos todos por el lado, ¿vale? Por el lado de la derecha. Yo por donde vayáis no voy a ir abriendo camino. En el punto para desviar por la derecha le puedo ir para abajo. Más dos por ahí en la zona. Tan rico. ¡No! Oh Dios mío, el R.I.P. está ahí detrás. Socorro. Exploto el R.I.P. Exploto el R.I.P. Fuera. Me muero, me muero, me muero, me muero, me muero. ¡Escorro! Aquí en la puerta. ¡Me muero! No se me vienen por delante, por detrás. No se me vienen por delante. Es que mira lo que he curado y no hemos conseguido el punto. ¿Dónde está el hámster? ¿Dónde está? Dios mío. Bueno. Dios mío. ¿Dónde está Lucia? 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 Lo he dicho. O sea, me resucita y automáticamente el puto Sigma me tira la ulti y me focusea a mi todo el rato. Pero no, no lo he dicho. Tío, me regalo. El puto Lucia. ¡Atrás, atrás, atrás, atrás! Tranquilo, bro. Es que Lucian no hace una puta mierda y yo no puedo ir hasta ahí. Dios que... No, no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es eso? ¡Suscríbete! 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 ¡Qué puta que no se caga la gorra esta, por Dios! ¡Qué horror! Es que lo que aguanta la Junker ahora, tío, no sé qué coño le han hecho, pero la Junker aguanta que es una burrada, tío. ¡Qué horror! Es que mira el heal que tenemos. ¡Helping those in need is its own reward! ¡Esto es 11.000 de daño! ¡Y ahora mismo bajas que el Genji que lleva 5.000! ¡Yo ya no sabía ni de dónde mirar! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Buah! ¡Ahora la última! ¡Parpágete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Parpágete! ¡Parpágete! ¡Eh, Reaper en punto ya! ¡Suscríbete! ¡Me acabo de matar! ¡Ayuda, ayuda! ¡Joder, que está! Detrás, detrás está Ripper ¡Suscríbete! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Yos, ya que hay que irse a ti! ¡No, no! ¡No, no! ¿Dónde estás? Ya veo lo que cuesta entrar ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Ya estamos! O sea, la teníamos para entrar... ¿Y la gana? ¡Ay, no! ¡Se ha venido ahí! ¡No puedo, no puedo! ¡Me quedo tazcao! ¡Me quedo tazcao con algo, tío! ¡De verdad! ¿Qué hacen Lucia? ¡Me quedo tazcao con algo... ¡Una, tío! ¡Me quedo tazcao con algo! ¡Dónde! ¡Dios! ¿Es que estáis uno por ahí? ¡Guau tío! ¿De verdad no podemos estar todos juntos? Yo estaba con Industria, pero lo ha matado. Está el Reaper ahí. Ay, no puedo. Vale, esto se va a perder. Vale, vale. No puedo. No, no. Bueno, pues ya lo dejó aquí. Chao, chao.